No puedo fingir, soy libre, soy yo Viajo en autobús internacional Pago la mitad y no tengo menú Y en cualquier lugar me puedo bajar Busco un hotel siempre a la mitad Sin baño privado ni televisión Tengo el pache que no pese somelar Lo que necesito para mi rumbear Si tienes pelo de choclo Ahorita que los ojos verdes me pueden mirar Soy vegetariano siempre cuando uno sea Podemos ser Y después de maravales Y en la cama mil majares Que feliz estoy Y mañana nos veremos Si pasado pelearemos De la cabeza ¡Gracias! 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 No puedo fingir, soy libre, soy yo Viajo en autobús internacional Pago la mitad y no tengo menú Y en cualquier lugar me puedo bajar Busco un hotel siempre a la mitad Sin baño privado ni televisión Tengo el pache lleno Pues eso me da Lo que necesito para mi rumbear Si tienes pelo de choclo Y también los ojos verdes me puedes mirar Soy vegetariano siempre cuando tú lo seas Podemos cenar Y después de maravales Y en la cama mil majares ¡Qué feliz estoy! Y mañana nos veremos Si pasado pelearemos ¡Ve la cabeza!